Univisión 41, la Federación Hispana y Naleo te invitan a celebrar el Día Nacional de Inscripción del Votante. Este martes 25 de septiembre en Casita María, en el Bronx. Acompáñanos, aprende sobre la importancia del voto latino y además puedes registrarte para votar. Tendremos demostraciones del uso de la urna electrónica, rifa entre los asistentes y mucha información. Así que los espero. Ya es hora, registrate. Gracias.